Los ingresos de taquilla en las zonas urbanas del país alcanzaron un total de 47.000 millones de yuanes, un aumento del 130% respecto al 2020. El país produjo 740 películas el último año, alcanzando los 40.000 millones, y 8 películas nacionales entraron entre las 10 más exitosas. Estos datos suponen un gran cambio respecto a hace 5 años, cuando las películas de Estados Unidos copaban toda la lista. Las tres películas que más ingresaron fueron La batalla en el lago Changjin, Hola mamá y Detective en Chinatown 3, con 15.700 millones de yuanes, lo que supone aproximadamente un tercio de toda la taquilla anual. Este año, la situación está siendo más desigual, debido a las alteraciones causadas por los brotes de COVID en varias partes del país. El número de cines operando actualmente está en torno al 80% de los niveles prepandemia, pero 7 películas han alcanzado los 100 millones de yuanes en taquilla en lo que va de vacaciones de verano. Destaca entre ellas, Lighting Up the Stars, que ha acumulado hasta el momento más de 1.480 millones de yuanes. CGTN en español.